Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de tu canal Notinovelas, en el día de hoy te traemos la parte 2 de parejas de actores turcos que nunca volverán a trabajar juntos, sin más que decir, empecemos. Número 1. Varys Ardús y Elgin Sangú Varys Ardús y Elgin Sangú son sin duda alguna de las parejas más queridas de las novelas turcas. Lamentablemente y aunque no exista ningún tipo de rivalidad entre ambos actores, estamos más que seguros que nunca volveremos a verlos actuar juntos, debido a los celos obsesivos de sus respectivas parejas. Todo empezó en 2015 durante el rodaje de Te alquilo mi amor, el éxito de esta novela fue tal que todos deseaban que ese amor de ficción traspase a la vida real. Obviamente esto enfureció mucho a Gupseo Sai y Yunus Ozdiken, las parejas amorosas de Varys Ardús y Elgin Sangú respectivamente, pues no les gustaba para nada que sus parejas sean relacionadas sentimentalmente. Pero todo empeoró aún más durante el rodaje de la película Tiempo de Felicidad. Según algunas fuentes, Yunus no pudo controlar más sus celos obsesivos, los cuales provocaron una fuerte discusión con Elgin. Tras esta pelea, Yunus decidió abandonar el hotel donde estaban y Varys al ver el estado de Elgin decidió entrar en su habitación para consolarla durante toda la noche. La noticia de que Varys y Elgin habían pasado la noche juntos en el hotel fue filtrada por la misma prensa turca y dejó impactado a todos los fans de la novela, pues todo parecía indicar que al fin el amor de la ficción había saltado a la vida real. Tras esta noticia, Gupseo tomó la radical decisión de prohibirle a Varys volver a ser parte de una producción de comedia romántica, pues no quería volver a escuchar que su ahora esposo esté envuelto en rumores de romance con sus compañeras de reparto. Mientras que Yunus convenció a Elgin de alejarse por un tiempo de las pantallas. Número 2. Sila Turkoglu y Khalid Ibrahim Jehan Sila Turkoglu y Khalid Ibrahim Jehan se ganaron el corazón del público mundial mientras protagonizaban Legado de Amor e hicieron muy felices a todos sus fans cuando se filtró la noticia de que este bello amor de ficción había traspasado a la vida real. Lamentablemente este amor se vio afectado debido al machismo y ambición de los productores de Legado de Amor, pues según la misma Sila Turkoglu, en un inicio la novela solo iba a contar con dos temporadas tal como figuraba en su contrato, pero debido al éxito que estaba teniendo, la productora Caramel Ibrahim y el Canal 7 decidieron extender la novela por temporadas indefinidas. En un inicio, Sila aceptó de buena manera continuar con el rodaje de la novela, pero sí exigió un aumento salarial y una mejora en el ambiente laboral, pues en más de una ocasión fue obligada a trabajar incluso cuando se encontraba enferma. Lamentablemente los productores no tomaron en cuenta ninguna de las peticiones de Sila, por lo que ella tomó la decisión de retirarse del rodaje de la novela de un momento a otro. En ese momento todos nos preguntamos qué iba a pasar con el romance entre ella y Khalid, pues Khalid se encontraba en medio de la pelea entre Sila y la productora, fue entonces que todos nos dimos cuenta que Khalid prefirió escoger su carrera antes que su relación, lo cual sin duda molestó mucho a Sila y fue el principal motivo por el que terminó su relación, dejando así cerrada para siempre la posibilidad de volver a verlos actuar juntos. Número 3 Aicha y Cinturán y Alpna Bruce Otra de las parejas de la ficción que saltaron a la vida real fueron la de Aicha y Cinturán y Alpna Bruce, los protagonistas de Ada Masali, el cuento de la isla. Esta pareja fue muy querida por el público turco y mundial, y aunque no tuvieron ningún tipo de problemas durante el rodaje de la novela, estamos más que seguros que nunca volveremos a verlos actuar juntos porque su relación no terminó muy bien que digamos. Según algunas fuentes el principal motivo de su ruptura se debió a una infidelidad de parte de Alp, y aunque él asegura que los rumores de infidelidad son completamente falsos, lo cierto es que incluso cuando la pareja aún estaba junta, se supo que Aicha no quería volver a protagonizar un nuevo proyecto junto a Alp, pues cuando ella se enteró que Alp había hablado con la producción de Yurekog Masi para protagonizar junto a su novia esta nueva producción turca, Aicha decidió abandonar el proyecto a pesar de que fue ella a quien contrataron primero. Número 4 Chaatay Ulusoy y Serena y Sarikaya Otra de las parejas que conquistó al mundo entero con su excelente química y actuación fue la de Chaatay Ulusoy y Serena y Sarikaya en la exitosa novela turca Metsesir. La química de ambos actores fue tal que pronto el amor de ficción saltó a la vida real, lo cual sin duda puso más que felices a todos los fans de las novelas turcas, y aunque en un inicio la pareja no quería que su amor se descubriera por medio a que la presión de los medios turcos dañe su romance, los medios turcos hicieron hasta lo imposible para confirmar su romance. Lamentablemente solo unos meses después y antes de que finalice el rodaje de Metsesir, la pareja confirmó la ruptura de su relación. Según algunas fuentes, el principal motivo de esta ruptura se debió a que Serena y le fue infiel a Chaatay con Kerem Bursin, a quien conoció en 2015 haciendo una campaña de publicidad para la marca de ropa Mavi. Años después en una entrevista, Serena y reveló que le encantaría volver a trabajar junto a Chaatay Ulusoy, pero cuando Chaatay se enteró de esto, dijo que también le encantaría volver a trabajar junto a ella, pero estamos más que seguros que Chaatay solo lo dijo por ser todo un caballero, pues no creemos que le haya perdonado la infidelidad. Número 5. Demet Özdemir y Jan Yaman Entre 2018 y 2019, una de las parejas más queridas por los fans de las novelas turcas fue sin duda la de Jan Yaman y Demet Özdemir, la excelente química que mostraban en pantallas, enamoraron al público mundial, pero la alegría de los fans se consumó cuando la prensa turca filtró la noticia de que la pareja se encontraba en una relación amorosa en la vida real, pues gracias a sus publicaciones en sus redes sociales, todos se percataron que los actores se habían ido de vacaciones al mismo lugar, confirmando así su romance, y aunque nunca salieron a confirmar ni desmentir estos rumores de romance, era prácticamente un secreto a voces. Lamentablemente cuando finalizó el rodaje de esta exitosa producción turca, también finalizó el amor entre los protagonistas, ya que Demet no pudo soportar que Jan tuviera mucho más éxito que ella en países extranjeros, por lo que decidió terminar su relación uniéndose a la campaña de desprestigio que la prensa turca inició contra Jan Yaman, matando así toda esperanza de volver a ver juntos a estos excelentes actores turcos en pantallas. Número 6. Kerem Burzim y Hande Erjel En abril del 2021, la prensa turca sacó la noticia de que aquel bello amor que Kerem Burzim y Hande Erjel nos mostraban en Love in the Air había traspasado a la vida real. Los fans de la novela se volvieron locos porque una de sus parejas favoritas de la ficción estaba enamorada en la vida real. Los meses pasaban y la popularidad de la novela como el amor entre los protagonistas iba de maravilla, una oportunidad que sin duda los productores turcos no iban a dejar pasar, por lo que rápidamente pensaron en nuevos proyectos para Hande y Kerem, pues todo parecía indicar que su romance duraría por muchos años, pero tanto ellos como nosotros estábamos muy equivocados, pues solo un año después de iniciado su romance, la pareja anunció su ruptura, por lo que en el plano sentimental los dos tomaron rumbos separados, y aunque muchos creían que Hande y Kerem se iban a portar como todos unos profesionales, los proyectos juntos también terminaron por separarse, y a los productores no les quedó de otra más que buscar a otros actores para reemplazarlos, o simplemente cancelar los proyectos, una situación que fue bastante complicada para todos aquellos que habían apostado por ellos. Número 7. Kivan Stalitut y Tuba Buyukustun De 2016 a 2017, Kivan Stalitut y Tuba Buyukustun protagonizaron la novela turca Sohan Venganza y Amor, en un inicio la química que ambos actores mostraban en pantallas era tanta, que todos los fans deseábamos con ansias que ese amor de ficción traspase a la vida real, y a pesar de que en ese momento si existieron fuertes rumores de que había una relación amorosa entre ambos, más aún porque en ese momento Tuba se encontraba divorciándose de su primer esposo, Unur Sailag, Kivan salió a desmentir estos rumores declarando públicamente que le molestaba tener que besar a Tuba, algo que sin duda dejó impactado a todos los fans, ya que daba a entender que no quería ni siquiera tener que besarla en la ficción, por lo que mucho menos lo iba a hacer en la vida real. Según algunas fuentes, Kivan se vio obligado a decir esto debido a los celos de su esposa, Basak Disser, con quien había contraído matrimonio solo unos meses antes de iniciar el rodaje de la novela, y quien además era su estilista en la novela, y siempre se encontraba vigilando cada una de las escenas, por lo que su molestia se notaba cuando estas escenas se volvían un poco más íntimas, llegando incluso al punto de odiar a Tuba. Obviamente estos celos incomodaban mucho a Tuba Buyukustun, por lo que fue ella misma quien pidió a la producción acabar lo más rápido posible el rodaje de la novela, ya que no se encontraba para nada contenta con este ambiente laboral. Obviamente esta situación incomodó mucho a todos los fans de la bella Tuba, por lo que hicieron una campaña contra Basak Disser, e incluso contra el mismo Kivanch, pues no entendían cómo un actor podía poner a una amiga y colega en este tipo de situaciones, por lo que muchos piden que Tuba nunca más vuelva a trabajar con Kivanstaklitud. Y hasta aquí el video de la parte 2 de parejas de actores turcos que nunca volverán a trabajar juntos, si te gustó el video y quisieras que hagamos una parte 3, déjanoslo saber en los comentarios, no olvides regalarnos un like y compartir este video con todos tus amigos, antes de irme te recomiendo ver este video donde te muestro a 10 actores turcos, que dejaron la actuación y que hoy en día se dedican a otra profesión, muchas gracias por vernos, me despido hasta un nuevo video de tu canal Naughty Novelas.